Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Coco, como lo que les traigo es un video de Holi Y bueno gente, más que nada, hago esta introducción Bueno, que es para decirles que, bueno, me arrepentí Bueno, no me arrepentí, sino que voy a empezar a hacer asurbios diarios de nuevo No se, no dure ni dos días, pero creo que, no sé, quiero intentar esforzar un poco más Aunque me canse de hacerlo Quiero intentar esforzar un poco más, así poder llegar mucho más lejos de lo que ya llegamos hasta ahora Y bueno gente Ay Dios mío Un carnaviro tengo Bueno, nada, era para decirles eso Y mañana va a haber un staff serio que mi abuelo más yo ha grabado Frozen Y bueno gente, espero que les guste el video Y nada, los dejo con la intro Chau No olviden que tienen tanto el IP Premium como el IP Premium en la descripción de Holi Y nada, eso, ahora sí, chau Y corazón Mi brother Ay, ay, botas de oro tiene Dale, dale, fuerzaos Me encantó Me encantó, me encantó, me encantó Se la dio todo Me encantó Bueno Forzaos, 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 forzaos Se rompió las botas No lo puedo creer Amigo, no lo puedo creer No puede ser, no puede ser Vení, vamos a salvar otro turno, aquí el dale ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Queda otro más? Agá, 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 agá Queda la leyendica No tengo, Kaina Abajo Ahí, 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 ahí Vení Dale, dale Mi rey Ay, la falta Ah, te imaginas que soy la falta Forzaos, 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 forzaos Forzaos, 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 lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué No, no, no Proteo 8 a este, eh Me encantó Dale, foco, dale, foco Forzaos, forzaos, forzaos Forzaos, ok Me mola Muerto Este, este se tiene en 8, creo, eh Perkatch No No, a mí o no Entro, entramos ¿Entramos? Entramos Sí Como me llamo, Peter ¡Juaco! Murió La bullo, la bullo, la bullo, la bullo, la bullo, la bullo ¿Lo grabaste? Sí, 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 sí Igual, no sé, creo que se la llevo, creo que se la llevo Bueno, un vídeo donde no una persona se quiere arriesgar ¿Qué? Juaco, Juaco, Juaco ¿Qué? ¿Cabeza, cabeza, cabeza? ¿Te pedí? No No Es rápido Tiramos cañazo, cañazo Me encantó Nos tiramos, Juaco Subió, Juaco Más que nada porque me re te pega Me encantó Me encantó Forzaos, ponete Forzaos, ponete Forzaos, ponete Forzaos, ponete ¡Rápido! No, no, no Si no te se pone, ni en pedo Che, la armadura te la cambiás Sin en pedo Poneme la cabeza, Juaco Vamos, vamos, vamos No, amigo, no me hizo Se tiraron Hola ¿Qué onda? ¿Estoy bien? ¿Te animo a ponerte full invi? ¿A qué? No tengo invi Forzaos Forzaos, forzaos, forzaos Juaco, por favor Juaco, no me ven Forzaos, va de nuevo, Juaco Muere, muere ¡Murió, Rey! ¡Rey! Me encantó, Juaco Me encantó Me la puso, pero al palo Forzaos, Juaco Che, me estás pegando a mí Casi me matás Vamos a lutear, Juaco La chota Este lo persigo Está bajo la cama Lo persigo Lo maté No, 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 no Qué bueno que soy Vení, 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 vení Juaco, vení, vení ¿Va a lutear? ¿Se lutea? ¿Fortix? ¿Se lutea? Afa No, no, no La mejor jugada de nuestra vida Dicimos, eh Amigo, mejor Guadamide le pide ¿Sabés qué? Nomás, tomó un poco de codo Un codazo le pide No, mirá Acá duerme en heel, mirá Se llevan, eh Se llevan A ver ¡Prosiado, boludo! Le doy el bard, eh Le doy el bard Foto, foto Quiero un foto Sí, sí, sí Vení, acercate Acercate, acercate Vení, vení Heel Otaka Otaka ¡Oh, lo exploté! ¡Ja, ja, ja! Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta la fuerza Me encanta esta fuerza Me la oponió el palo, bitch Amigo, no puede ser Que la fuerza No, tío Su espada Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Ay, agarró la otra Qué hijo de puta Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me lo puso Me lo puso Al palo Al palo, bitch Imagina que salga la bolita ¡Ay, ay! ¡A lo fotro! ¡A lo fotro! ¡Ay! La perla de toda su vida, clavo ¡Ay! Se la dio ¡Ay! Se la dio ¡Ay, se la dio! ¡Ay, se la dio! Para que me vaya mejor internet, boludo ¡Prosiado! Sí, tío, que me dropeé a dos Recién ¿Solo? Sí, solo, solín O sea, ¿te lo soleaste? ¿Me lo soleé? Porque soy una leyenda Bueno, uno lo quiere Si me piden las cosas Me dropeé un bard Y te andan por acá las cosas No, no te dan más Pero se fueron moridos, Gil Matea PJ, W, Craft Y no sé ¿Qué? 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 Che, está un poco rayado esto Me interesaría esto ¿Qué? ¿Me la dio, no? ¿Hola? Sí, sí, sí Pero no sé ni dónde estás, Rey No, se está rayando el cerebro, amigo Qué paja Sí, va Hay fuerza dos acá No, me la llegué ¡Yo! No, se la dio todo Se la dio todo Se la dio todo Se la dio todo Se te está rayando todo No, a mí Me llegó un hit de la nave No sé dónde No, no, no Se está rayando el cerebro Estoy diciendo Yo también me estoy rayando Voy a ir ¿Por qué? Eh, vos No tenés mil MS Cuando tiré barra pi ¿Estás seguro? A ver, barra y tapé Bueno Pagarecido Che, me... ¿Viene, eh? ¡Forsos! Explosión, explosión, explosión ¡Venme esto! ¿Viene pebolita? ¡Forsado, Cuoco! No sé ni... No, no, no Bomba la está pasando ¡Forsado de nuevo, Cuoco! ¡La tonta no hizo! ¡Eh, Cuoco! ¡La tonta no hizo! ¡Ah! Morido ¡Eso! 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 ¡Se va a partir dos Con Alcovich! ¡Me enganchamos! ¡Ay! ¡Es una red! ¡Uy! Pensé que era una red ¡Ay, ya mío! ¡Forsados! 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 ¡Ay, se murió! ¡Murió! ¡¿Qué?! ¡Pluma! ¡Muy en fuerza tres, eh! Ay, 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 yo también me vi fuerza 2 No, 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 si, no, si, la guiaré esta, me encantaré Daría de madre puta ¿Fuerza 2? Dale, dale, dale Amigo, ahí estamos, ya decía Amigo Amigo, lo tengo con todo Amigo